Y cuando lo pensamos como recurso para el trabajo, por ejemplo, dentro del aula, sigue siendo, digamos, un recurso que por ahí se puede adoptar para diferentes temas que se tengan que dar, seguramente. Totalmente. O sea, incluso los chicos que se hacen sus propios teatrinos y con teatro... Ahora estoy un poco en la investigación incluso de los objetos cotidianos, a ponerle gozo. Y ellos, una espumadera con el cucharón y hacer... ¿Quién va a hacer la sopa? Yo no puedo agarrar la sopa. Cualquier historia mínima, ¿cómo se puede desarrollar sin necesidad quizás de ser algún títere elaborado? Y lo puede hacer una mamá en su casa, un docente frente al aula, en cualquier contexto. Incluso después ellos mismos van a ver ojitos en cualquier cosa o pegar ojitos a cosas y ya ese objeto toma una dimensión. Exacto, exacto. Y con historias muy pequeñas, ¿no? Cotidianas pequeñas, en donde ellos ya se expresan, se expresan. ¿Y cuáles son esas historias que ellos más les gustan? Bueno, por ejemplo, en esta obra nosotros el tema, que es un poco tabú también, ¿no? Porque el amor de los niños es muy inocente y se escriben cartitas. Yo me acuerdo de mi infancia, de las cartitas que corrían entre uno y otro. Por eso también la catarsis que tienen ellos, ¿no? Cuando, sí, escribíles, una flor, un anillo, ¿no? Sí, y el tema de los monstruos, por ejemplo, también es un tema que los suele fascinar mucho. Como si por ahí la posibilidad de haber encarnado un miedo o... Los miedos. Los miedos. Los animan, ¿no? Es como un paradojo porque uno dice que se van a asustar, pero no, les encantan. La imaginación. Los monstruos, la imaginación, lo distinto suelen ser cosas que funcionan. Seguro, seguro. Sí. Bien. Cuéntenme para finalizar, ustedes son de Santa Fe, pero seguramente hace tiempo están recorriendo toda la zona y llevando esta propuesta a las escuelas donde hay niños. Sí. ¿Es así? Sí. Son nuestros fans y nuestros... los niños. Por los niños, por las nuevas generaciones que, bueno, en este mundo tan complejo, cada vez más complejo, me parece que este contacto, la comunicación, la expresión, el arte, son lo que yo siento que nos salga o tiene una cuota de salvación. O por lo menos son los que nos aportan ese calor que no se puede transmitir desde atrás de una pantalla. Desde atrás de una pantalla uno puede recibir prácticamente todo, pero ese calor, ese contacto humano, esa sensación de calidez y de emoción se logra en los espectáculos en vivo. Claro, en el aquí y en el ahora. Exacto. Estar, estar. En el estar que es una forma de dar, de estar presente.